Música Como movimientos ambientales seguimos insistiendo para los gobiernos Hagan un diálogo de la importancia que tiene la protección de los bienes hídricos de este país Lastimosamente en las agendas electorales de la nueva elección que se aproxima Nosotros no hemos encontrado agenda que proteja los bienes hídricos en línea de frontera Música Música